Hola, ¿cómo están en esta tardecita? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias a los que están llegando nuevos aquí a mi canal. Esta compra que hice en Dollar Tree, ya tengo unos días que hice esta compra y pues ya les quiero mostrar las cosas porque la verdad que ya quiero sacarlas de la bolsa y ya para poder ponerlas en mi alrededor aquí en mi casa y pues, pero déjenme compartir con ustedes lo que encontré. Miren, miren amigas, qué bonita bolsa me encontré de estas bonitas. Creo que son muy famosas. Le dije que me echará todas mis cositas aquí para no traer bolsas de plástico para la casa. Vamos a ver qué es. Vamos a comenzar con esta que es una toallita para cocina para la temporada de otoño. Dice Hey There Pumpkin y tiene en los, tiene en los ambos lados. Este, a un dólar. Vamos con la siguiente cosita. Este, casi la mayor parte de estos artículos que agarré son de, para lo de Halloween. Este que es así, que los podemos colgar en nuestra casa. Trae dos y es uno moradito. Dos por un dólar. Dice Welcome to our haunted home. Bienvenidos a nuestra casa de espantos. Este se me hizo muy curioso con los fantasmitas. Por acá, este, agarré esta que es como una, una manta negra así, que se ve como si fuera una telaraña. Y es así. No sé qué tan grande es, pero está de muy buen tamaño, se me hace. Y platíquenme quién más está, quién ya compró sus cosas para su decoración de sus casas. Este también, miren. También este en morado. Que este trae las arañas incluidas, como pueden ver. Y es en color morado. Mi color favorito. Luego esta arañita, así, como tipo brillosa. Miren este, qué cute que ya se venía saliendo de ahí, de la bolsa. Son stickers, son calcamonías. Que ponen en su ventana. Que ponen en sus ventanas. Este, mis niños lo querían poner en el carro. Algunos y otros aquí por la casa. Vienen como ocho. Dos, cuatro, seis, ocho y algo así. Vienen así muy bonito en esta hoja. Este de por aquí, miren. Muy bonito, qué bonito. Este para la temporada de otoño. Trae su hilito para colgarlo por aquí por la casa. Que la mayor de las veces, pues me enfoco mucho en decorar mi cocina. Este me gustó muchísimo. Every year, a fall for pumpkins. It's very cute. Y vámonos con el siguiente artículo. Que también es uno para colgar por tu casa. Dice, welcome. Con estas botellitas así. Y con una calabacita por aquí. Se me hizo estas muy cute. La siguiente artículo que agarré es esta charolita. En color morado. Y tiene estos detalles aquí arriba. Como de vampiritos. Se me hizo muy cute. La charolita esta. Para poder poner chips. O candy. Lo que ustedes quieran. El otro artículo también de Halloween. Es este gorrito. De una bruja. Me gustó muchísimo el detalle de las estrellitas. Así en colores. Y este que se ve así brillosito. Se alcanzan a ver el color anaranjado del sombrerito. Muy bonito. Para poder decorar. Por aquí. El siguiente es. Otras arañas. O tarántulas. Estas creo que ya son tarántulas. Este el paquetito son dos. Por un dólar. Por acá tengo. Tengo otra de las arañitas. De las otras como brillosas. Estas se me hacen muy padres. Así que este colgarlas por la puerta. Se me hizo bien curiositas. Estas. Traen. Cuatro piezas. Son. Botecitos. Ya sea para que si los quieres usar. Para los dulces. O para. Solamente para tu decoración. En tu casa. Pero si son los botecitos.